Solo importa el dinero, solo importa el dinero, lo tienes que tener sometido en la puta cabeza, sobre todo cuando eres joven, como si fuera un puto tatuaje, lo tienes que tener taladradísimo, claro, oh materialista, me come los cojones, el dinero salva al mundo, va a salvar a tu familia, te va a dar seguridad, libertad, va a hacer que el estado no te pueda controlar y te tenga tanto por los cojones, te da también salud, te da todo, el dinero no te hace feliz per se, vale, pero facilita mucho la felicidad, dicen que el dinero no hace feliz, pero el dinero es aquel que coge y salva a tu madre si tiene un problema, el que puede pagar a un abogado si tienes un problema, el que te puede conseguir X o Y, llevar a tus padres a no sé dónde, dar a tus hijos la mejor educación, etcétera, etcétera, eso no te hace feliz, mentira, los que dicen que el dinero no te da la felicidad es uno, porque ya lo tienen y ya han normalizado esa felicidad, o dos, porque no lo tienen y saben que no van a llegar y por tanto el dinero no la felicidad, la pobreza nada más, ¿no? Es que es muy fácil decir eso cuando lo que decimos, jamás vas a llegar a tocar eso, o lo tienes y ya te has acostumbrado, que eso también es muy típico, el típico rico, no, yo tal, el dinero, ah, pero a que no regalarías el dinero y volverías a tener una vida de pobre, a que no, pues ya está, la cuestión es la siguiente, señores, durante unos años tenéis que tener una obsesión brutal con hacer dinero y hablo de obsesión, evidentemente como todo en la vida y esto es algo que quizás tengamos que hacer un vídeo sobre el tema, porque es un mantra que tenemos nosotros en nuestra vida, es una máxima, hay que vivir de forma muy obsesionada en ciertas cosas durante un tiempo limitado y acotado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú te obsesionas mucho, por ejemplo, en un buen físico, vas a conseguirlo muy rápido, entonces esa parte la tienes hecha y te puedes poner a otra, en montar esta empresa la consigues a la siguiente, en familia, vas obsesionándote en ciertos puntos y eres excelente en esos puntos hasta que se le dejas atrás, ya, por así decirlo, funciona solo y puedes pasar al siguiente, por tanto la obsesión es fundamental como hombre, y esa es la cuestión, tú cuando tienes 18, incluso menos, 16, 25, 30 años, tu centro es el dinero, que tienes que coger dos empleos, uno a tiempo completo y otra jornada parcial, lo haces, que tienes que dejar de salir con mujeres, lo haces, que tienes que cortarte menos el pelo, lo haces, que tienes que gastarte menos dinero en fiestas, en zapatillas, lo haces, el dinero, ahorrarlo, generarlo e invertirlo, sobre todo generarlo, es fundamental, de entre los 18 y los 28 aproximadamente debes ser tu foco principal, y precisamente el problema no está en enfocarte, en obsesionarte durante una etapa, el problema está si esa obsesión se mantiene y nunca acaba, porque claro, todos conocemos, bueno, conocemos normalmente no de en persona, ¿no? pero hemos oído hablar del típico que es que tiene 60 años, es multitrillonario y sigue obsesionado con que he perdido dos euros, acumular riquezas, exacto, que además es acumularla, por acumularla, es decir, jamás en tu vida vas a gastar tanto dinero, no hay nada ya que puedas comprar, no hay nada que valga tanto dinero, y tú sigues ahí obsesionado y obsesionado, eso no te va a hacer feliz, pero evidentemente tú tienes que tener una etapa en la que eso sea tu centro, lo principal, que te digan, vas a salir de fiesta, no tengo que trabajar, ¿vale? y si no tienes trabajo, te buscas uno, y te pasas un día y otro y otro buscando un puto trabajo eso es, que luego la excusita de que no hay trabajo, no hay trabajo de lo que te apetece y fácil, trabajo prácticamente siempre o estás de, como digo, de repartidor, o estás limpiando el culo a abuelos, o estás haciendo lo que sea, trabajo hay, que son una puta mierda algunos, por supuesto, si quieres, lo haces estás montando tu empresa, lo mismo, es decir, tienes un momento en el que estás centrado en crear riqueza o en crear un proyecto que vaya a generar riqueza en crear un proyecto que te vaya a generar cash flow, en hacer money, en ahorrarla, y luego para eso en invertirla, en ti, en proyectos, en tu empresa, etcétera, etcétera eso es el centro de la vida del hombre durante su primera, pues bueno, sus primeros 30 años prácticamente, después ya habrá tiempo pero es que nos han vendido continuamente, no, haz esto, lo otro, que sí, que yo también disfruto de la vida, que evidentemente necesitamos un mínimo de término medio pero el término medio per se no es la virtud, que nos ha vendido la filosofía, el término medio no es la puta virtud, al menos no para nosotros que queremos ser excelentes, queremos destacar, y si quieres destacar hay que hacer ciertos sacrificios, no quieres, perfecto, pero entonces no me la cuentes luego, cuando llegue yo donde quiero, y tú no, así de simple, hay que vivir obsesionado, el dinero es tu centro, el dinero es tu foco, ni mujeres ni pollas la pareja te está quitando mucha pasta, ten cuidado, reduces la pasta que inviertes en la pareja, y la pareja lo entiende o te piras que tus amigos te están gastando mucho dinero, lo mismo, que vivir fuera con no sé qué y con no sé cuál vuelves con tus putos padres un tiempo, no, es que me gusta vivir solo, a lo mejor tienes que vivir aún con tus putos padres en una habitación cerrada, y están haciendo el mongolo como hace muchos hombres, simplemente para acumular riqueta y potenciarte más, el centro es el puto dinero, no son las mujeres, no es meterla más, no es el game, no, es el dinero y una vez tengamos un mínimo, y podamos ya gestionarnos más o menos, habrá más formas evidentemente, también quiero decirte, que el centro sea el dinero no significa que no haya que desarrollarse en el resto de áreas tenemos un vídeo en el que básicamente hay que ser un 6 en todas, dinero, game, bla, 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 bla pero lo más importante es la pasta, que os entre en la puta cabeza, y no es que seamos materialistas, somos inteligentes ¿saben las personas más generosas? los ricos, las personas más egoístas, los pobres ¿sabes quiénes son los que más piensan en dinero durante toda su puta vida? la clase media y los pobres ay, que no llego a fin de mes, ay, es que esto no me lo puedo, ay, no, 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 es que esto, y el dinero, y el dinero, y el dinero solo piensan ellos en dinero, tú has estado pensando 10 años, 8 años en dinero, y después vas a una tienda y no tienes que preocuparte de cuánto cuesta, tu madre necesita algo, no tienes que mirar la cuenta por si lo necesitas tu hijo no hay problema, ¿por qué? porque has hecho lo que tenías que hacer, has cumplido tus deberes el dinero es el foco cuando eres joven que es que es el mensaje que queda muy bonito, ¿no? lo compran todos el término medio, el término medio es lo aquí lo mejor sí, ya, mis huevos, el término medio es lo mejor cuando ya lo has conseguido y es lo mejor para ser un puto mediocre de mierda por eso se llama término medio, que mediocre, esa es otra que muchas veces habéis comentado no, es que, ¿por qué dices mediocre? eso es un insulto no, 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 mediocre es un adjetivo mediocre simplemente define al que está en la media medio, mediocre, ¿vale? está en la media es lo habitual, el término medio está genial para cuando quieres ser o de la media, o ya has pasado 10 años obsesionado con el dinero y como ya tienes un dinero que ya te da igual, ya es algo que va solo en ese momento sí que te puedes plantear tenerlo como en el término medio de decir, bueno, pues igual en algún momento tengo que meterle tiempo tengo que preocuparme por ello, pero no de forma habitual, ¿vale? pero por eso tienes que obsesionarte para que pueda llegar a ese punto porque si tú empiezas en el término medio, no es que el dinero no es tan importante mis huevos no es tan importante vas a llegar a los 40 y vas a decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto ay, mi hijo tiene una enfermedad, no puedo operarle ay, se le ha caído la casa a mi madre no puedo comprar una casa nueva ahora llegan los problemas, que el dinero es lo de siempre lo que dice Rodrigo, el que más ama el dinero es el pobre, porque tiene miedo porque cuando le llega algún problemita no va a poder costeárselo al rico es un poco igual y hablan de que no da salud, que no compra la salud la salud que te da no tener esas preocupaciones no tenéis mi puta idea ni nosotros tampoco el hecho de no tener que estar pensando como se me rompa el coche no llego a fin de mes como me pase esto me cago en la puta el poder tener un seguro de sanidad privado por si pasa lo que sea que tienes algo urgente todas esas cosas te quitan un peso de encima increíble el estrés con el que vas a vivir toda tu puta vida ganando 2000 euritos al mes además con la inflación que se viene y con las crisis que puedan aparecer que tú no controlas de cojones hay que estar enfocados hay que estar centrados en el dinero el dinero es vuestra mujer el dinero es esa tía a la que persigues el dinero tiene un culo que no te lo crees ni tú y un coño que se siente increíble persigue a ese hijo de puta y déjate tanto de ligar y ligar que sí, que ligar es importante coño, que nos guste que también tiene que haber tiempo para eso pero el centro es ese y no vas a estar más gastando pasta en días que si le invito a esto y una polla invitas lo justo imprescindible y si no le gusta que se pigue nosotros tenemos claro lo que queremos sabemos a lo que aspiramos por eso jugamos con estrategia hombres 360 y te repito por tener pasta no eres un hombre 360 no eres un hombre de alto valor pero sin pasta no puedes ser pero da igual lo que cumplas necesitas dinero y así es la vida que al final el problema que nos han vendido desde jóvenes no es que casi el dinero es el enemigo no, el dinero es nuestro mejor amigo es nuestra obsesión en nuestro trabajo a quien no le guste que no mire voy a estar enfocado en la pasta hasta que me sobre la puta pasta y no necesite más y luego me centraré en mi familia porque sabe lo que pasa que esa gente que no se ha centrado en el dinero cuando estaba soltera cuando era joven luego por centrarse en el dinero y seguir manteniendo no puede centrarse en su puta familia no pueden ver a criar a su hijo no pueden disfrutar de su mujer porque les falta dinero tienen tres mesecitos al año con suerte para irse de vacaciones y disfrutar con su mujer sabe lo que voy a hacer yo estar todo el puto año viajando con mi pareja con mis hijos y dándoles lo mejor porque ahora que es cuando toca trabajo y hago pasta porque mi obsesión mi foco es la pasta el money y que no te engañen tío tienes que priorizar que cuando eres joven y joven ya hablamos entre los 18-30 años incluso más porque a día de hoy ya tienes ciertas cosas que te pueden mantener la juventud bastante tiempo ¿vale? ahí tienes que priorizar ¿cuál es tu prioridad? que sí que las mujeres están muy bien pero que te digo una cosa que si tienes un trabajo decente 8 horas todavía el resto del día para trabajar en mujeres para desarrollarte para etcétera ¿vale? simplemente se trata de que priorices tienes que decir vale, esto es lo más importante ahora y el resto está muy bien pero es secundario si me va a hacer que tenga que dejar de hacerlo prioritario por algo secundario en ningún caso no, no es que ¿qué te parece quedar hoy? tengo trabajo que hacer punto tengo que hacer dinero esa es mi prioridad ahora ya habrá tiempo en el resto de tu vida que son muchos años tío para hacer el resto de cosas pero primero solucionate la vida a nivel económico porque lo vas a agradecer ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante? ¿qué es lo más importante?